Soy mamá de cinco hijos, cuatro de ellos hijos biológicos y Lizzie, que es mi hija del corazón. Me recuerdo perfectamente bien la primera vez que ella se acercó a mí, me abrazó y me dijo, mami, amo. Es que ni les puedo describir lo que sentía, ahora lo hace a cada rato, todos los días. No hay un día que Lizzie no me abrace y no me diga que me ama. Ser mamá es un sentimiento que nace del corazón y de repente viene alguien que no estuvo en el proceso de gestación los nueve meses. Más o menos en esos cuatro años me ha tocado más estar leyendo en el rol de papá y mamá. Y me fui preparando, aprendiendo a cocinar desde su refacción, se los hago con amor. No solo el hecho de estar celebrando el Día de la Madre, sino que ver la niña que recibí y la niña que se está convirtiendo, no tiene palabras ni para expresar lo que puedo sentir. Y en un corazón de una madre no hay límite. Ser la mamá de ella para mí es lo más gratificante. Les demuestro mi cariño día a día. Un beso, una caricia, les escucho. Fui criado por una buena mujer, entonces yo creo que eso me sirvió mucho. La primera vez que ella me dijo mamá, atravesó mi corazón, pero de amor.